Desde Anaheim, California, salió la tango cargada Porque ya he comprendido que todo en esta vida Todo lo que comienza tiene que terminar No esperes que te ruega tampoco, que te llores Al contrario, las gracias voy a darte al final Echa la eficiencia Eso Es la última copa que me ha abierto este día Uno más me la tomo porque quiero prender Pa' soltarte la rienda y que vivas tu vida Pa' que agarres tus alas y que puedas volar Porque ya he comprendido que todo en esta vida Todo lo que comienza tiene que terminar No esperes que te ruega tampoco, que te llores Al contrario, las gracias voy a darte al final Y si acaso me muero, no vayas a mi tumba Tampoco lleves flores y vayas a llorar Porque ya he comprendido que los falsos amores Donde quieres, donde quieres se encuentran Y me pueden sobrar Arriba huila esos rancherías raza Un saludo para el giro potosino Hasta allá en Texas Pero estoy convencido que no vale la pena Para tomarme mis copas o ponerme a llorar Para tomarme mis copas o ponerme a llorar Tampoco lleves flores Tampoco lleves flores y vayas a llorar Porque ya he comprendido que los falsos amores Donde quieres se encuentran Y me pueden sobrar